Bueno, nosotros ayer tuvimos una reunión de todos los departamentales con todas las direcciones de nivel y consejo para justamente comenzar lo que es el nuevo ciclo lectivo. Entonces, hoy realizamos acá en la Escuela Hogar una reunión con los supervisores y los directivos dando las nuevas instrucciones, viendo la forma en que vamos a empezar el ciclo lectivo, que esperamos que se inicie en forma normal. Y bueno, trabajando encomunadamente, la semana que viene los docentes comienzan con docentes estudiando, que es una capacitación que se hace en cada una de las instituciones, en las escuelas, buscando el espacio que siempre pedimos como docentes de tener para nosotros. Y bueno, ya comienza la implementación de este programa por tercer año consecutivo y trabajamos durante todo esta mañana. Perfecto. ¿Gran cantidad de concurrencia? Sí, por supuesto. Todos los directivos de las escuelas, de todos los niveles y los supervisores correspondientes. ¿Se trató de algún tema en particular, por ejemplo, infraestructura escolar y, digamos, un poco esto como perfilando el comienzo de clase? Sí, nosotros tratamos todos los temas, infraestructura escolar, ya cada escuela tiene hechos sus pedidos, sus necesidades, y a través de la dirección de arquitectura, construcciones nuevas a través de la unidad ejecutora y todas las reparaciones menores a través de la departamental del consejo, que lo tenemos bastante aceitado y vamos cubriendo cada necesidad. La fecha es inamovible de comienzo de clase, ¿no? Sí, la fecha es inamovible y esperamos que todas las negociaciones, una vez que termine la paritaria nacional, se realice a la provincial y se llegue a buen término y podamos empezar como el año pasado, el ciclo lectivo normal.